¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este video. En esta ocasión vamos a hacer la presentación oficial de la página para poder estudiar contaduría totalmente gratis por internet. Bienvenidos alumnos, todas aquellas personas que de manera presencial están en las clases de la ciencia o la técnica que es la contaduría y público en general que no está de forma presencial, pero por medio de su celular, iPod, iPhone, tablet, computadora, laptop, puede ver los videos totalmente gratis por internet. Todos o la mayoría entran al canal de YouTube, pero ya están mejor acomodados los videos en la página oficial. La página oficial es la siguiente, http.estudiandocontaduría.weblin.com Esa es nuestra página oficial para que ustedes puedan accesar de inmediato a los cursos de contabilidad o todo el área de la contaduría totalmente gratuito. Contactos, aquellas personas que quieren dejar un comentario, sugerencia o en dado caso pedir algún tipo de material o una sugerencia sobre los videos, pueden entrar a su bandeja de entrada y mandarnos un correo electrónico a estudiandocontaduría.weblin.com Vamos a ver la página, repito, http.estudiandocontaduría.weblin.com Vamos a entrar, esta es la página en este momento, se llama Estudiando Contaduría, obviamente está enfocado para todos aquellos que estudiaron o están por estudiar la licenciatura en contaduría. En este lado va a salir este video que estoy grabando totalmente en este momento, si alguna persona pues no estuvo lo puede volver a ver. Aquí está para los que son alumnos de forma presencial y para los que están fuera, que me alcance, pueden entrar. En esta ocasión tenemos aquí la carpeta de curso básico de contabilidad 1. Hay que recordar que va a haber más videos y más materias y lo mejor totalmente gratis. Por mencionar un ejemplo, pueden entrar al módulo 1, Antecedentes de la Contabilidad, recomiendo empezar siempre primero por este curso. Le dan clic o tiki tiki, entran a la página, aquí está Contabilidad Básica, es nuestro primer manual. Y ustedes totalmente gratis pueden accesar a todo el material. Abajo está obviamente el primer video, módulo 1, Antecedentes de la Contabilidad, curso básico de contabilidad, es el video número 1. Y luego está el módulo 1, otra vez, Organismos que regulan la contabilidad, curso de contabilidad básica, video 2. Y aquí pueden ver los videos las veces que ustedes quieran. Y así se pueden pasar por cada uno. También pueden entrar al temario de curso básico de contabilidad 1, que es solamente el puro temario. Y aquí están los módulos que hasta el momento tenemos totalmente gratis. Curso de contabilidad básica, un curso enseñado para personas que apenas estudian la materia de contabilidad. En pocos módulos abarcamos temas muy interesantes, como se describe a continuación. Del módulo 1 al módulo 7 es el primer curso de contabilidad básica. Tenemos los antecentros de la contabilidad, estados financieros, aquí hay ingenio de error, registros contables, teoría de práctica, impuesto al valor agregado, cuentas de activo, pasivo, capital, estado de resultados, registro práctico, asiento de diario, esquema de mayor, balanza de comprobación, registro y método analítico. Aquí, contacto, si alguien quiere poner algún comentario o sugerencia sobre la página oficial o sobre algún curso que quisieran, pueden ponerla en esta parte. Su nombre, su correo electrónico y su comentario. O algo más directo, ahorita son las preguntas frecuentes que ha habido, pero recuerden que aquí pueden tener la información o pedirla en estudiandocontaluría.hotmail.com. Así que, bienvenidos a nuestra página oficial, http, 2 diagonal, estudiandocontaluría.weblin.com, totalmente gratis. Si eres estudiante de secundaria, si eres estudiante de la preparatoria, llevas materias relacionadas con la contaduría o los primeros semestres de la universidad, entra a esta página y aquí podrás tener más conocimiento de ello. Con ejercicios, prácticas y videos, a veces en el tiempo real, los podemos poner de acuerdo y totalmente en vivo. Así que, entra a nuestra página oficial, accesa todos los videos totalmente gratuitos. Esto, no importando, si eres una persona que a lo mejor no estudia contaduría, pero te interesa conocer más temas, más información, puedes entrar. Así que, bienvenidos a la página, aquí está nuestra página oficial. Bueno, me despido, un cordial saludo para todos y espero que entren a nuestra página oficial. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el siguiente video relacionado con la contaduría. Gracias. Gracias.